¿Eso es todo? ¡Eso es TixFax! Diviértete más con tu familia cerca de la casa en Wiggles World, un área totalmente nueva para los niños. Ahora por tiempo limitado, todos pagan el precio de los niños. Así es, todos pagan el precio de los niños en SixFlax.com o McDonald's. Diversión y emoción total. ¡Eso es TixFax! ¡Eso es TixFax!